Depende de los dos es un proyecto que surge con la intención de trabajar la coeducación en el aula desde las distintas áreas. Nosotros le damos mucha importancia a que este proyecto nace desde el área de educación artística porque creemos que el arte, la música llega al alma, que la música tiene emoción y lo que se aprende con emoción queda. Además Depende de los dos es un proyecto que ha nacido para quedarse, no surgió para el año pasado sino que para todos los años mientras haga falta luchar a favor del feminismo. De pilares feministas resalto el proceso grupal que han llevado a cabo entre ellas, su empoderamiento y sororidad y sobre todo lo que han salpicado a su entorno. Despierta Wake Up es un cortometraje que utiliza el cine como recurso que hace reflexionar a los alumnos, visibilizar y desde luego que sea un mensaje que perdure y que se utilice en las aulas con el tiempo. Terapia por la Igualdad es un corto laboral íntegramente por el alumnado de Lies Parque Goya dirigido por Jesús Prieto, una iniciativa que surge desde el plan de convivencia del centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!